Existe un lugar Donde Jesucristo me invita a morar Él dijo no temas o vivas turbado Pues donde yo moro Ahí tú conmigo también vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti